Uh, atiéndeme, quiero hablar, quisiera sentir tu cuerpo, y besarte en el sofá, y de pasar algo yo no me arrepiento, lo que buscas aquí está, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad, de la infinidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, mi media mitad, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad, de la infinidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, mi media mitad, soy muy débil ante ella, dejo la morisa, me pongo infantil, quiero ser gentil, dejo afuera el odio hostil, me bruja de frente, mata de perfil, quiero salga de carril, este amor juvenil, una química antigua, el don me lo aportiva, siquiera acción no averigua, en mi caso de amor atestigua, ella se pone rabiosa y el bata está en la pasilla, me pongo arisco, mami, dame de tu marisco, yo se lo quiero de tu marisco, si la veo de noche, suelta, se lo confisco, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad, de la infinidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, mi media mitad, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad, de la infinidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, mi media mitad, creo que te voy a decir en serio, si un amor infinito no se acaba, voy a desahogarme, siendo más que amarte, con placer de hacerme dueño de tus partes, mientes y te dicen que no te amo en este momento, siendo que te llego en mi corazón y no es un juego, quisiera sentir tu cuerpo, y besarte en el sofá, y de pasar algo, yo no me arrepiento, lo que buscas aquí está, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad, de la infinidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, mi media mitad, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad, de la infinidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, mi pura verdad, mi media mitad, son tantas cosas que me gustan de ti, eres única, la revolución, de quienes son, W y Ande, Víctor Nácer, Tani Tani, tú sabes que nunca me quita tu abrazo, ni tus besos.